Hemos tenido una muy buena convocatoria, una gran asistencia de colegios, de Río Cuarto y de la zona, muchos chicos inscriptos, la verdad que estamos muy contentos porque los chicos participan mucho, el compromiso de los chicos es importante, así que estamos muy contentos este año también. Y en estas actividades con los estudiantes, ¿qué cuestiones se fortalecen? ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes? El objetivo principal del trabajo con los estudiantes es de hacerles conocer los tipos de carreras de nuestra facultad y sobre todo el trabajo que se realiza en la facultad, más allá de las carreras de grado, todo lo que se hace en posgrado, en investigación, en extensión, y para que ellos vean cuál es el trabajo de los docentes con los alumnos, el trato de los alumnos entre sí, el trabajo de laboratorio. Nuestras carreras son netamente casi todas experimentales, entonces el trabajo en el laboratorio es muy importante. Entonces para que ellos tengan contacto con las técnicas, las nuevas técnicas que se están usando, el equipamiento, ese es el objetivo. La socialización de la ciencia y de la investigación para que se vea que es algo importante, productivo y que está al alcance de todo alumno que quiera estudiar, que tenga interés y que tenga muchas ganas.